No quiero ser un ave nocturna, le dijo Plop a su madre. La oscuridad es desagradable. No lo sabes, le respondió su madre, será mejor que descubras la oscuridad antes de decidirte. Mira, hay un niño allá abajo, acércate y pregúntale. Entonces Plop, que aún era bastante novato en esto de volar, respiró hondo, estiró sus alas y voló hacia abajo. ¡Ahí va! Gritó el niño mientras Plop aterrizaba con un salto mortal. ¡Hola! ¡Hola! Dijo Plop. He venido a preguntar qué te parece la oscuridad. Bueno, dijo el niño, la oscuridad es emocionante, especialmente esta noche, que vamos a tener fuegos artificiales. ¿Tiene que estar oscuro? Preguntó Plop. ¡Por supuesto! Respondió el niño. No se puede ver los fuegos artificiales si no está todo oscuro. No te los pierdas, van a ser dentro de un rato. Plop regresó al nido. ¿Qué tal te ha ido? Le preguntó su mamá. Bueno, dijo Plop. El niño dice que la oscuridad es emocionante. Aún así, psss, a mí todavía no me gusta para nada, pero veré los fuegos artificiales si te sientas a mi lado. Bueno, nos sentaremos a tu lado, dijeron su mamá y su papá, y eso es lo que hicieron. Cuando los últimos fuegos artificiales habían desaparecido, el papá búho se fue a cazar. Durante toda la noche cazó y trajo comida para Plop hasta que llegó la luz del día y ya era hora de irse a la cama. A la mitad de la mañana, Plop, se despertó. La mamá búho abrió un ojo lloroso. Plop, Plop, le dijo su mamá. ¿Por qué no averigües algo más sobre la oscuridad? Ve y pregúntale a esa anciana que está en la tumbona. Y Plop estiró sus alas y voló y aterrizó junto a la anciana de un salto. ¡Pum! ¡Hola! Dijo Plop. He venido a preguntarte sobre la oscuridad. Quiero ir a cazar en la oscuridad y le tengo miedo. Qué extraño, dijo la anciana. Ahora yo amo la oscuridad. La oscuridad es amable. Puedo olvidar que soy vieja y puedo sentarme y recordar todos los buenos momentos. Pues yo, dijo Plop, todavía no tengo mucho que recordar. Es que soy muy pequeño, como ves. Plop voló de nuevo hasta su nido. Y su mamá le dijo, ¿y bien? Pues la anciana dice que la oscuridad es amable, dijo Plop. Pero aún así no me gusta nada. Esa noche, cuando los padres se fueron a cazar, Plop cerró los ojos y de repente escuchó una risa feliz. Plop se olvidó de tener miedo a la oscuridad. Miró a través de las hojas y vio a un niño sentado junto al fuego. Plop estiró sus alas y voló y aterrizó con un ruido sordo enorme. Hola, dijo Plop, he venido a ver qué está pasando. El niño miró a Plop y le dijo, estoy cuidando del fuego de campamento, los otros han ido a jugar juegos de oscuridad. Plop abrió sus ojos y le preguntó al niño, ¿te gusta la oscuridad? Claro, es súper divertido, respondió el chico, es que la oscuridad es muy divertida. Luego vamos a hacer cacao y a cantar alrededor del fuego, ¿te gustaría quedarte? Y Plop se quedó con ellos. Los chicos cantaron hasta que el fuego se redujo a un resplandor rojo. Y luego Plop se despidió y voló a su casa. Cuando su mamá le vio, le preguntó, ¿y bien? ¿Dónde has estado? Y Plop le contestó, pues conocí a un niño y él dice que la oscuridad es divertida, pero todavía no me gusta en absoluto, pero creo que las fogatas son súper divertidas. Plop, dijo la mamá Boo, veía averiguar sobre la oscuridad otra vez, ve a ver lo que piensa, mira esa niña de ahí abajo. Plop estiró sus alas, voló y aterrizó junto a la niña con un rebote. ¡Hola! Dijo Plop. He venido a preguntar sobre la oscuridad, ¿te gusta? La niña le miró y le respondió, por supuesto que sí, la oscuridad es necesaria. Sin la oscuridad papá no a él no vendría y no tendrías regalos dentro del calcetín el día de Navidad. ¿De calcetín? Pensó Plop. Es que yo no tengo un calcetín, dijo Plop. Entonces la niña se quitó su zapato y le dio su calcetín. Cuélgalo en Nochebuena, dijo ella, vaya, gracias, dijo Plop y regresó hasta su casa. Su mamá, cuando le vio, le preguntó, ¿y bien? Y Plop le dijo, la niña dice que la oscuridad es necesaria por la llegada de Papá Noel. Pero todavía no me gusta en absoluto, pero voy a colgar este calcetín en Nochebuena. Esa noche Plop vio a sus padres partir para ir a cazar de nuevo y mirando a través de las hojas vio a un hombre parado en el suelo, así que Plop estiró sus alas y voló y aterrizó con un suave golpe. ¡Cielos! Gritó el hombre. ¡Hola! Dijo Plop. ¿Qué es eso que tienes ahí? Un telescopio, dijo el hombre, para mirar las estrellas y los planetas por la noche. Pues a mí no me gusta mucho la oscuridad, dijo Plop. ¿En serio? Dijo el hombre. Pero si la oscuridad es maravillosa. Mira, te mostraré. Ven, ven. El hombre con el telescopio mostró a Plop muchas estrellas y cómo buscar las constelaciones en el cielo. Señaló la brillante estrella polar, el carro, la estrella de Orión. Plop le dio las gracias y voló de regreso a donde estaba su mamá y su papá. Un hombre con un telescopio me mostró las estrellas, les dijo Plop. Él dice que la oscuridad es maravillosa. Y después Plop se fue a dormir. Cuando Plop se despertó estaba casi oscuro. Esa mañana Plop llenó en la cama y luego, como era un verdadero pájaro nocturno, durmió todo el día. Cuando Plop se despertó estaba casi oscuro. Ahora, ¿quién es un pájaro diurno? Gritó a la oscuridad. Plop miró a sus adormilados padres. Él no iba a quedarse esperándoles. Se podría estar perdiendo algo. Plop estiró sus alas y voló y aterrizó como una suave pluma blanca. Debajo del árbol vi un gran gato negro. ¡Hola! ¡Miau! ¡Hola! Dijo el gato. Solo estaba explorando. ¿Quieres venir conmigo? ¡Claro que sí! Dijo Plop. Y así empezó su nueva vida nocturna. El búho que tenía miedo de la oscuridad por Jill Tomlinson. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo y déjame tu comentario. Y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otro vídeo. Todos los jueves, nuevos cuentos. No te los pierdas. ¡Hasta luego!